bienvenidos a euforia fútbol vamos a platicar de eso que nos gusta tanto el deporte que mueve al mundo y que hace vibrar los corazones el fútbol y estamos hablando de lo bueno malo y feo que tuvo la jornada así que omiguan vámonos con lo bueno gracias agitador rola fratribu y estamos aquí para dar lo bueno de la semana lo bueno de la semana ya es costumbre el américa sigue en la punta ya calificó y aseguró el primer lugar por otra parte los reginegros que como decimos ahora parece que sí son verdad le tundieron 6 a 2 al san luis recuperado en su olfato goleador y bueno le pegaron los cuadros más defensivos entonces este atlas también está como para competir y parece que quiere quedarse directamente ya en la en la liguilla por otro lado algo increíble tuvimos cinco clásicos este fin de semana en el cual el clásico de francés el clásico italiano el clásico español el clásico inglés y el clásico holandés y bueno pues a destacar el triunfo del madrid sobre el barcelona en barcelona las goleadas del ajax 5-0 al psb la goleada del liverpool en old trafford a 5-0 también 5-0 el 0-0 del parís con el marsella y en lo último lo peor de todo eso que alcanzaron a arrancar un punto los juventinos de del giuseppe me hace en el último minuto y con un penal de divala pero bueno fue lo bueno de la semana también lo bueno es que está muy pareja la serie realmente los equipos invictos con un solo empate napoles y milan están peleando la punta y se va a haber un mano a mano pues que vamos a esperar que también el interdite llegará de atrás pero por el momento con los dos que llevan la mano entonces está poniendo muy bien vas maléctito te paso para lo malo bueno pues en lo malo de los de arriba en la liga mx monterrey toluca y tigres pues parece que no quieren entrar directo a la liguilla y aunque los ya los empataron tigres monterrey perdieron pero bueno vayamos a europa donde el fútbol club barcelona sigue sin decepcionar y justo lo que esperábamos es lo que hace pierde más bien sigue decepcionando por eso lo que esperábamos lo sigue logrando este y bueno terrible lo de cumma no que le cumma que le patearon el coche a la salida del cambio eso sí es inaceptable pero bueno aparte de ello este quedarnos en la liga el tanto el que tafe de de macías que ni jugó como el levante no han ganado un solo partido y ya vamos en la fecha 10 y bueno y en volviendo a inglaterra norwich ganado un solo partido y además fue un goleado humillado 7-0 por el chelsea bueno es lo malo que tenemos en esta semana agitador que está peor bueno mi male gracias por pasarme el balón y ahora me toca a mí lo feo que tuvo la jornada y empiezo con los cholos que están en el fondo de la tabla siguen ahí y parece que ya están eliminados de toda posibilidad de entrar al repechaje lástima digo pues es un equipo que siempre da batalla pero parece que ahora ya no le alcanzó 3-1 perdió ante los pumas y es una lástima por toda esa afición de tijuana otro de los equipos que da tumbos es el monterrey que es su cuarta derrota el ahora sí que en continua o ligada que dan pena ya ahora contra necaxa perdieron en su casa 1 a 0 es una lástima que pues el vasco aguirre no esté dando los resultados que tanto se esperaba con este equipo y también algo de lo feo internacional es que el manchester united fue goleado por el liverpool 5 a 0 y con todo y el cristiano ronaldo que todos querían ver ese que le pone todas las ganas pero aún así pues no pudo pues meter las manos ni meter siquiera un golecito para hacer diferencia y lo único que fue fue meter una patada y aún de los contrarios se vio mal se vio feo el coraje que hizo así no sé hay que saber perder también pero bueno eso es lo que tenemos en lo feo de la semana así que ustedes eufóricos compartan y denos su valioso like y continúen con nosotros aquí en euforia fútbol